En su primera semana gobernando al país, el gabinete económico de Alberto Fernández confirmó la vuelta del dólar tarjeta, que incluye ni más ni menos crear un impuestazo del 30% para quienes intenten comprar dólares cuyo destino sea el exterior, incluyendo al dólar ahorro. Nosotros ya te lo habíamos adelantado como posibilidad, el desdoblamiento cambiario el 28 de octubre pasado. ¿Qué podemos decir de todo este quilombo? El objetivo central es frenar la presión sobre el dólar y la caída de las reservas. El desdoblamiento cambiario hará aumentar el valor de la divisa norteamericana y como toda medida de política económica sin un plan respaldatorio, tendrá ventajas y desventajas. Pero ojo, aumentar las restricciones cambiarias o establecer tipos de cambios diferenciales, como ya operan en la actualidad, bajarían la demanda de dólares y traerían cierta calma al mercado financiero. Eso es indudable. Pero para que te pongas en tema, el desdoblamiento cambiario podría derivar en inflación y problemas con el comercio exterior. Esto sin contar el costo político de un cepo para la clase media. Antes de pasar al desarrollo del tema, convengamos que los controles no resuelven el problema estructural de falta de dólares, pero son necesarios en este contexto de caída de reservas sin freno. Desdoblar el tipo de cambio implica, en la práctica, que haya un dólar para los exportadores e importadores de alrededor de 60 pesos y uno liberado para el turismo y los ahorristas, que podría ascender a los 80 pesos. Y el impacto que este tipo de cambio tendría en la inflación tiene muchas respuestas. Pues el ajuste de los precios que son consecuencia del aumento del dólar, ¿se llevaría a cabo por el dólar financiero o comercial? Pues convengamos que en Argentina, cada vez que hay una devaluación, esto quiere decir suba del dólar, todos los precios de la economía se ajustan automáticamente por un ajuste en las expectativas. Ojo, un desdoblamiento podría contribuir a cerrar la brecha entre un dólar productivo y uno especulativo, pero a la vez, uno de los efectos negativos de los controles cambiarios es el surgimiento de una brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal, que podría recrudecerse. Lo cierto es que faltan dólares y sobran pesos. Y para que dejen de faltar un desdoblamiento cambiario, encarecería los gastos de los argentinos que viajan al exterior, frenando su fuga, y endulzaría a los extranjeros, invitándolos a hacerse una verdadera fiesta con sus dólares en nuestro país. Desalentaría también las compras vía internet, la importación de bienes suntuarios como autos importados y las personas que reciben ingresos del exterior, pues obviamente se cambiarían al dólar comercial, que es menor al financiero. También las empresas que pagan dividendos giran y transfieren a otros países. Ahora bien, vos te preguntarás a quién beneficia el desdoblamiento cambiario. Bueno, primero al gobierno, a las casas de cambio y a ciertas importaciones de insumos. Y todo esto, pues inicialmente, esta medida muestra dos segmentos claramente identificados. Los que operan con dólar bajo, exportadores agrícolas y compradores de insumos importados. Y los que operan con dólar alto, turismo, importaciones de productos suntuarios o sustitutivas. En conclusión, las principales ventajas de un desdoblamiento cambiario son desalentar la salida de reservas por turismo al exterior y para compra de bienes de lujo, fomentando la industria nacional y el turismo internacional, siendo una medida marketinera, pero que no corrige distorsiones de fondo. Mientras que sus principales desventajas son convalidación de expectativas inflacionarias por ausencia de un plan económico integral, fomenta maniobras especulativas con el comercio exterior, sube la tasa de interés, pues los bancos deben competir con otros jugadores en una economía que demanda más pesos por motivo transaccional. Termina siendo inútil su implementación por la confusión imperante entre los que nada entienden de economía y, por último, la ausencia de un plan antiinflacionario termina desarticulando todas las ventajas que se buscaron con el desdoblamiento cambiario. ¿Vos te preguntarás alguna vez existió un desdoblamiento cambiario en la Argentina? Y la respuesta es afirmativa y fue en la década de los 80 con el plan Primavera aplicado por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987. Se basaba en un dólar comercial para mantener protegida la industria local y otro financiero para frenar la especulación contra la moneda. Para comprender cuáles fueron los resultados de su implementación, basta mencionar que resurgieron en el mercado paralelo la bicicleta financiera y una muy elevada suba de precios que devino en el proceso inflacionario de 1989. Cuestiones que podés profundizar en el ebook que te facilitamos en comentarios y que es de nuestra autoría. Para que te des una idea de lo que sucedió, en febrero de 1988 la brecha entre el dólar financiero y el comercial rondaba el 36%, pero el paralelo era a su vez un 35% superior que el financiero. Imaginate el despelote que se armó. Finalmente la historia indica que en todos los casos en que se implementó este tipo de política solo se logró posponer el sinceramiento cambiario que se ajustó en forma automática a la mayor cotización del mercado. Es decir, el dólar siempre terminó acomodándose al valor vigente en la plaza negra marginal, paralela o blue. Para terminar el pasado habla y sus enseñanzas pueden servir no solo para el presente, sino para tratar de ordenar el futuro de todos nuestros hijos. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!